muy buenos días bienvenidos un día más al canal y fantástico día porque se están cumpliendo las previsiones no me lo creo ni yo bueno si me lo creo entonces bueno de momento el mercado comportándose como tenía previsto se han hecho las compras esta noche como tenía previsto entonces oye felicitaciones felicidades a los premiados que hayan escuchado el vídeo porque no solamente ha sido un valor han sido muchísimos valores así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues ya sabes suscríbete y dale a la campanita si no quieres perderte cosas súper guays y súper chachis bien fantástico no fantástico porque el sp500 está haciendo lo propio media de 100 el toque punto ya está cerró ayer de hecho ya por encima de la media de 100 hoy está inclusive inclusive dentro de la línea de tendencia esta que trazamos aquí así que felicidades a los premiados evidentemente vamos al que nos ocupa nuestro señor bitcoin qué vaya decía tiene que bajar un poco más y de momento esto era este y de momento efectivamente bajo un poco más se bajó a los 40 500 y de los 40 500 está teniendo un rebote más que interesante ya prácticamente en 43 todavía le queda un cuarto de hora en un cuarto de hora no hasta ahora una hora corta vamos a irnos a horario que estoy yo aquí flipado es que es muy temprano para mí muy temprano una horita para cerrar esta vela de las 10 de la mañana ya de una vez a ver qué tal a ver qué tal vale de momento bueno pues ha empezado ahí un poquito poquito pobre un poquito pobre necesitamos que eso que el volumen vaya por lo menos donde estuvieron estos estos volúmenes anteriores o se puede ser más arriba mucho mejor vela verde por supuesto queremos y además es una vela verde que empieza a atacar lo que ahora es una resistencia de esta zona se ha convertido en una micro resistencia en lo que es la parte superior de lo que era este soporte que ahora mismo estamos en media resistencia medio soportando nos estamos ahí con el tonteo vale hemos hecho un buen dibujo ya de res y abajo es posible es posible y bastante probable que todavía quede un castañazo estados atentos a él no creo que vaya a ser demasiado grande si el mercado dice que no vale pero sí creo que todavía es posible que volvamos a probar los 40 500 porque es el soporte importante vale tener en cuenta que fue el mínimo que hizo aquí es decir después cuando hizo este perdón es el mínimo el el máximo que hizo aquí vale tener en cuenta que cuando rompimos esta zona rompimos una zona muy importante de toda esta caída vale entonces si yo vengo a llamar a la puerta pum luego la paso no puedo con ello y la pierdo y tengo que volver a llamar la puerta es decir que es esa resistencia es muy importante ahora como soporte debe serlo también pero como tenemos un margen bastante amplio mar margen importante lo tenemos tenemos como un 3 por ciento más o menos de margen en todo el recorrido vamos a estoy diciendo la verdad no tenemos bueno desde el centro tenemos un 483 un 5 por ciento vale entonces claro toda esta zona que hasta que toca este soporte es una zona en la que en cualquier momento podemos volver a tocar y que igual que dijimos que esta zona tenía que volver a probarla sí o sí y la aprobado ya ves el aprobado este una vez tocado puede ser a lo mejor no a lo mejor ya rebota empieza a tirar para arriba porque porque el resto de mercados lo está haciendo lo propio vale que es la felicitación es la felicitación principal ahora donde tenemos que irnos a los 44 150 por semana vale esta zona de cierta que aquí está aquí es la zona donde podría dar un toque y volver a bajar o podría dar un toque hacer tonterías por aquí y subir resistencia principal ya la tenemos clara vale bueno la inicial 44 150 que no es tontería vale está esta zona de aquí no es tontería porque donde se apoyó en este canal que estábamos formando aquí se apoyó varias veces no hay más entonces ahora apoyo natural perfecto al cierre además fijaros como aunque la mecha venía ha venido hacia abajo a cierre en cuatro horas no hemos pasado los cierres de cuatro horas de este punto con lo cual lo está haciendo muy 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 bien eso no quiere decir vale que no podamos bajar y hacer un cierre en 4500 inclusive en un momento dado si nos vamos a diario lo podemos ver el mercado no tenga fuerza vale para venirse y caer hasta aquí que la hay vale la hay ahora bien el camino que está siguiendo no parece ser ese otra cosa es que hoy diga bueno recupero aquí me apoyo mi tonte hoy me salgo o recupero aquí toco arriba y me vuelvo a ir abajo eso puede pasar si pasa eso evidentemente ya no vamos a los 37 entonces como hay que estar preparado para todo lo que hagas yo personalmente os cuento y os digo qué pasa con las compras realizadas aquí pues muy muy sencillo las que son asignadas con capital para hold para ahorrar pues se quedan ahí y están en ahora punto las que son de trading tienen sus objetivos ya sabéis que la cuenta nómina como yo digo tiene un objetivo de un 5% diario cada día de cada entrada entonces eso está cumplido de hecho hay compras que hice de noche que ya he vendido acabo de vender vale hay compras de ayer de otros trades que están acumulándose en la zona vale para un swing trading pero no para un day trading vale el day trading que es el que hago en la cuenta nómina entro salgo entro al final del día salgo entro al final del día salgo vale entonces lo que dejó compras y dejó ventas hechas a veces si veo que eso va a ir a más pero normalmente un objetivo un 5% ten en cuenta que de cada mil pavos 50 euros es un 5% con 23 entradas de ese tipo ya tienes un sueldo por eso lo llamo la cuenta nómina otra cosa es el resto los beneficios ya está entonces bueno a ver ahí no es que sea un 5% estricto adicias que si lo que va a ir a más va a ir a más de hecho las compras de anoche hay una parte vendida y otra no porque claro veo que sí que puede ir a más el día tiene buena pinta vale vamos a ver cómo acaba lo importante es cómo acaba pero sería muy importante el atacar las 44 153 en la vela diaria vamos por lo menos sería bastante bastante interesante bien vamos a eterium eterium igual bueno o sea la zona fue clavada las mechas de las mechas yo no respondió de las mechas pero claro esta noche ha habido esa caída era previsible que evite eterium hiciera lo propio lo ha hecho ha rebotado muy 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 bien vamos a ver qué tal qué tal porque esta vela de cuatro horas nos falta volumen puedo insistir está muy bien todo lo que pasa pero esta vela de cuatro horas es muy pobre le falta mucha chicha y eso que falta una hora nada más entonces vale la de bitcoin en cuatro horas pues bueno más o menos puede valer vamos a ver esta hora si es capaz de llegar ponemos a al volumen de la anterior y bueno y poca cosa más bnb bnb pues dimos allí la en la zona de compra efectivamente la ha cumplido y rebotando qué significa pues que desde la zona de compra aproximada sin irnos a la mecha vamos a decir la compra real hasta ahora mismo pues ya apoya 467 yo sé que alguno de vosotros ha entrado en futuros pues bueno debe estar muy contento debería y el color de hecho también debe estar muy contento vamos a ponerle esta resistencia vamos a estirarla porque está lleva tiempo ahí qué la vamos llevando llevando a ver si la pasa cardano 3 4 de lo mismo ha respondido muy bien en la zona de mínimos de ayer volvió a hacer volvió a buscar ese mínimo y de momento está empezando a rebotar empezando no está haciendo lo propio 2 igual la zona de soporte ha llegado de las mechas no respondemos los cuerpecitos han quedado dentro y empezando a rebotar tendrá que ir a por la línea de 200 a por los 30 aproximadamente 30 20 vamos a la parte de ganadoras perdedoras hombre boson protocolo un 12 por ciento bien la zona que teníamos puesta como soporte se ha convertido en resistencia porque la perdió y está intentando llamar a la puerta vamos a dejarlo de montaje a ver si lo pasa pero yo creo que no que está haciendo un canal claramente entonces posiblemente vaya a la media de 50 y vuelva a caer así que lo vamos a llamar ya de momento resistencia ya veremos si la pasa si la pasada pues le cambiaremos el nombre pero si no la pasa tampoco tiene sentido dejarlo ahí como como soporte cuando no lo es el soporte lo tiene aquí abajo aquí abajo sería una muy buena entrada en 078 bitcoin madre mía increíble ren solana solana que después de la que ha caído con la y con la que ha tenido este donde está me parece increíble con lo cual fortaleza a tope los inversores de solana están con solana no ha terminado de bajar en cuatro horas el mínimo que ha hecho veis que está más o menos en la misma zona incluso un poquito más arriba sin embargo el precio está un poquito más abajo eso es bueno eso quiere decir que tiene mucha fuerza y posiblemente siga tirando esto es contra el euro y esto es contra el dólar que el dibujo es exactamente el mismo rebotando exactamente igual no ha llegado a la zona inferior ninguno ha llegado a la zona inferior por eso es posible que tengamos una buena que ya este soporte que ahora pasa a ser resistencia sea donde nos haga la jugada toque y se nos venga otra vez abajo estar pendientes de eso vale porque es bastante bastante probable bueno tenemos a que las dos las kusama y en haciendo exactamente lo mismo todas haciendo lo mismo primera batalla la línea de 200 recuperarla vale en todas las que tienen ese ese gráfico bet igual estos picos con estos picos aquí de una zona al igual que puede ser que soporte donde se ha parado bien lo que pasa es que bueno le hace falta un poquito más de chicha pero bet está está ya sirve ahí que se puede empezar a hacer compras por supuesto badger ha tocado la zona que dijimos ayer y ha rebotado según ha llegado como ha ido se ha ido se ha ido para arriba pues se ha recordado que puse ahí el alma los 16 me ha saltado y a partir de ahí empieza a subir vamos a ver porque no ha llegado sin embargo donde queríamos que llegase vamos a ver si baja un poquito por eso es que hay muchas que es que no es que no están guiando no están diciendo ostias que no ha llegado al canal si llega al canal entonces si puede ser mientras tanto voy a seguir esperando un poquito pero pero bueno es una primera como primera compra sigue siendo buena matic matemática automática matix y que ha llegado a la zona de 160 ha llegado perdón no sentan no luego me decís 164 164 bien bien la verdad es que muy bien vale 164 estoy diciendo 69 que hago en 10 casi casi un céntimo me he equivocado bueno bien porque ha llegado a la zona se ha soportado está rebotando quizás no haya llegado bajo el todo pero matic tiene la costumbre de no llegar ahora ya vemos el punto anterior exactamente el mismo sitio estamos rebotando aproximadamente de rsi vamos a ver cómo lo quiere hacer y cómo darnos alguna alegría y bueno contra el bitcoin bueno la libre que es bajando para el contra de mercados y mercados sube y la libre y baja y si mercado baja la libre y sube esto es la historia siempre pocas pérdidas vale 6% 44 porque porque como bitcoin ha bajado todas han bajado con él más o menos se ha mantenido pero a las más flojas pues han podido bajar un poquito más son las que tenían mucho mucho capital han podido metido que lo han sacado que la gente ha vendido agua o ha cerrado en banda la operación pues bueno pues ahí está pero sin embargo por el lado positivo tenemos cosas muy interesantes celo que bitcoin baja celo sube pues ha dicho ayer lo hablábamos en con los comentarios del canal me decía un seguidor es efectivamente que lo celo y efectivamente celo es un contraindicador muy bonito ayer entonces ayer decíamos que tenía que cerrar venía por encima y ahora hacer una bandera aquí en la parte de arriba si el movimiento era bueno de momento el movimiento está siendo bueno porque ya está yendo por encima y por encima de todos estos máximos que de los que ha sufrido porque porque tenía que una resistencia de salida vale que es la es la que tiene que pasar y efectivamente la está pasando así que muy bien felicidades a batería los primeros de batería porque yo no lo tenía así que bueno pero iremos siguiendo vamos a ponerla en verde muy interesante como efectivamente como contraindicador cojonudo aparte para entrar cuando una cosa va para abajo y la otra para arriba pues si esto sigue así vamos a darle vamos a darle bueno cruce buenísimo en cortex a ver si sigue tirando de momento con mucha fuerza 16 89 por ciento muy bien los cortos de bitcoin vuelven a subir vale ayer bajaron porque después de la que cayó bajaron hoy están subiendo atentos vale para ese esa pequeña bajada extra que he comentado antes hay que cubrirse vale con ellas solana contra el bitcoin y fuerte muy fuerte es tremendo es tremendo vamos a ponerle aquí también su su pin vamos a decirle lo que es vaya tela muy bien solana la verdad que yo no me esperaba que fuera a aguantar tanto después de la que le cayó el otro día pero claro estamos con recuerdos de mercados del 17 del 18 que pasaban estas cosas y se hundía pero no solamente se hundía la moneda se hundía todo el mercado cuando pasaba algo en cualquier de historia de estas no a ton sigue potente después de la bajada ayer no le importaba y sigue intentando aguantar resistir perfecto y bueno poca cosa más estamos a la primera hora del día vamos a ver qué que sigue hacia adelante el sp500 que nos dé ese punto que nos debe y bueno vamos a ver si somos capaces de pasar esta línea de los 43 y tirar a la zona de los 43 y pico a mí me gustaría más la de 44 153 al de esta zona ir a tocarla personalmente vale si llega a esta zona lo que es de trading venderé prácticamente todo menos el 25% a media que se acerque a estos máximos de aquí esta zona aquí empieza a vender probar antes de que toque ya tendré vendidos el 75 por ciento porque yo ya sabes que antes del soporte lo vendo porque pienso que volverá a caer y ahí será donde donde vuelva a meter esa esa cantidad el 25 por ciento lo dejo porque porque siempre cabe la posibilidad de que vaya más arriba si va más arriba ya lo compraremos en este punto en este punto ya no me importa comprarlo más caro vuelvo a decir lo de siempre a mí me importa el diferencial que si compro aquí pueda vender aquí y si voy en cortos y si compro aquí pueda vender aquí vale no me importa comprarlo más arriba o más abajo lo que es de trading lo que es de hol sí entonces aprovechamos la parte de la liquidez de hol para cuando esto cae comprar y ahí dejarlo tranquilamente así que bueno enhorabuena a los primeros del día y como digo siempre mantener un poquito de liquidez todavía y intentar recuperar la medida que vaya subiendo esto invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe a